Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Fujifilméxico. Yo soy Román Gómez, arroba playadura. Y otra vez estamos aquí con ustedes para platicar con los ex-fotógrafos, estas personas que son especialistas en ciertos temas y que los traemos para que nos cuenten cuáles son sus tips, sus trucos y todo aquello que quieran compartir con la audiencia para que ustedes también puedan tener unas fotografías espectaculares. Y el día de hoy estoy muy contento de tener conmigo a una persona que la verdad es que admiro mucho su trabajo, tiene unas imágenes impresionantes. Su nombre es Sandra Hernández. Y antes de empezar, bueno, pues quisiera platicarles un poquito de Sandra. Sandra es una arquitecta y fotógrafa méxico-canadiense, perdón, su pasión por el tema urbano y su acontecer, el cotidiano, le ha llevado a explorar las ciudades desde estas dos disciplinas, cuya práctica está estrechamente ligada, una complementa a la otra. Es embajador oficial de Fujifilm y fotógrafa de la carrera panamericana. También ha sido embajadora de la marca Huawei, que la seleccionó junto con otros cuantos fotógrafos de todo el mundo para participar en la campaña de City the Shelf. Ha participado en diferentes exposiciones individuales y colectivas en recintos culturales de cuatro continentes y algunas de sus imágenes han recibido premios y menciones de honor en concursos de fotografía de renombre internacional. Paralelamente, colabora para diferentes publicaciones de arte y fotografía y es profesora de cátedra de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey. Aunque su trabajo ha oscilado entre la fotografía de calle y la documental, de manera reciente se ha acercado al autorretrato y a la fotografía de autor. En estas experimentaciones ha encontrado los paralelismos que existen entre los métodos de retratar desconocidos en la calle y los métodos de utilizarnos a nosotros mismos como objetos de observación. Así descubrió que si gracias a la fotografía callejera podía ser capaz de traspasar las capas de una ciudad para llegar a puntos modulares, a través del autorretrato podía ahora dar las capas propias en un proceso revelador. Es fundadora y directora general de Observadores Urbanos, una plataforma dedicada a difundir y promover la fotografía de calle iberoamericana. También es integrante de las comunidades de Women in the Street Photographers, Women in the Street y Women Photographer. Cuando no está de viaje, trabajando en algún proyecto, divide su tiempo entre México y Quebec. Y antes de darle la bienvenida, quisiera mostrarles un poco del trabajo de Sandra. Así que los dejo con este pequeño video. Gracias. 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 Bien, muchas gracias. Muy contenta, muy contenta de estar aquí platicando contigo. Bienvenida a este tu canal de Fuji. Muy bien, aquí contentos de tenerte aquí y bueno, pues ansiosos de platicar contigo y de que nos cuentes. Pero vamos a empezar, como dicen, vamos a empezar por el principio. Cuéntanos qué es lo que haces, Sandra, a qué te dedicas en tus propias palabras. ¿Quién es Sandra? Bueno, ya lo mencionaste, soy arquitecta y soy fotógrafa, autodidacta. Realmente mi interés que viene desde, yo creo que desde mi formación como arquitecta ha sido como en el espacio urbano, el espacio público, la relación del individuo con las ciudades. Entonces, mucho de mi trabajo se ha enfocado en esa exploración que tiene que ver mucho también con la vida cotidiana y con esta interrogación de lo cotidiano. Y en algún momento, hace unos años, leí un ensayo de este escritor maravilloso francés, Georges Perret, que decía que hay que interrogar lo cotidiano para poder arrancar el caparazón al que están pegadas las cosas y encontrarles una lengua. Porque todo eso cotidiana, porque todo eso cotidiano no solo habla de la vida, sino también habla de nosotros mismos. Y esa ha sido la exploración que hago en la fotografía, cuando me dices, bueno, ¿qué es lo que haces? Es un poco esa exploración, esa interrogación de lo cotidiano. Y también ha pasado, ¿no? Por esta transición que la pandemia nos puso a prueba a todos. Y bueno, a mí esa prueba era, pues yo estoy acostumbrada a retratar a los otros, ¿no? A lo que hay afuera, a lo que vemos en el espacio público y a partir de ahí hubo un cambio también en mi manera de hacer fotografía. Y empecé a experimentar con algo que yo había dicho que nunca iba a hacer, porque no tenía necesidad. Habiendo miles de millones, literal, de habitantes en este planeta, ¿por qué me iba a voltear a ver a mí, no? Entonces, pues mira, más rápido cae un hablador que un cojo. Y pues ahí estuve siendo como, yo creo que como un ejercicio de salud mental, de salud creativa. Empecé a hacer con esta serie de autorretratos y me fui picando y empecé entonces con la fotografía de autor, con cosas conceptuales. Y bueno, el espectro de lo que hago en fotografía se ha ido ampliando, pero siento que la búsqueda siempre es la misma, ¿no? Creo que, y sin quererme poner súper filosófica, pero al final esa búsqueda tiene que ver con vernos a nosotros, ¿no? Claro, totalmente. Aunque estemos mirando a los otros, al elegir qué es lo que vemos y qué es lo que decidimos capturar y discriminar todo lo demás, en ese momento estamos hablando de nosotros mismos. Entonces. Hay algo bien importante, de lo que dices, hay muchas cosas que quisiera tocar, ¿no? Este tema de la cotidianeidad, ¿no? Cómo de repente estas escenas que están transcurriendo frente a todo el mundo, ¿no? Y que de repente hay tantas imágenes tan maravillosas que podemos capturar de ahí, pero al verlas, pues día a día, ¿no? Se vuelven para nosotros quizá ya invisibles. Y en este caso creo que lo destacable de tu trabajo es cómo logras arrancar ese pedazo de realidad y ponerlo en una imagen que te puede llegar a transmitir tantas cosas, ¿no? Y para la gente que apenas quizá ahora te va conociendo y que estoy seguro que van a ser tus fans, hablabas ahorita de, bueno, qué pasa con la pandemia y que nos lleva a encerrarnos a todos en nuestras casas. Y entonces para ti que estás acostumbrada, ¿no? Que tu trabajo es estar mucho en la calle o completamente en la calle, ¿no? Volteas hacia ti y empiezas a hacer esta serie de autorretratos que se llamaban Cuarentona en Cuarentena, ¿no? Que también es una serie que está ahí súper bonita y que la tienes en tu sitio y para la gente que quiera terminando y que pueda ir a visitarla. Pero, ¿qué tanto hay de las escenas que tú retratas, retomando el tema un poquito de la foto de calle, qué tanto hay de ti en esas imágenes? Ahorita que hablabas tú sobre todo esto, ¿qué tanto hay de tu personalidad, de tu sentimiento, qué tanto afectas? En la foto de calle. Sí. Pues creo que hay más de lo que yo creo. O sea, me parece, ¿no? Cuando lo analizo, cuando tomo distancia, primero creo que es importante tomar distancia de nuestro trabajo un tiempo, ¿no? Y revisitarlo. Porque en su momento entendemos unas cosas, pero después de tomar distancia entendemos otras. Y justamente al revisitar mi trabajo me doy cuenta que mucho está impregnado del ánimo en el que yo estaba en ese momento. Ok. Hay veces donde, bueno, pero ¿qué hay de mí? Y, bueno, hay una búsqueda de cosas desde lo muy superficial, ¿no? Que tiene que ver con la geometría, con la luz. A mí me gusta mucho la luz natural. Son raras las tomas que hago de noche, aunque siento que debería de hacer más, por ejemplo, hacer más foto nocturna de calle, de la vida nocturna. A mí soy una persona diurna. Entonces hay mucho eso de mí, esa búsqueda de la luz, de los efectos. Yo lo llamo la magia de la luz, ¿no? Los efectos que causan. ¿Cómo puede un rayo de luz potencializar una escena? La búsqueda del color. Hay una cosa, un gusto por lo gráfico, ¿no? Que no me puedo quitar, ¿no? A veces como que digo, no quisiera inclinarme tanto hacia eso, pero el ojo me traiciona. Es tu formación, además, ¿no? O sea, el tema de la arquitectura viene. Es imán para mis ojos, ¿no? Entonces, bueno, que hay de mí ese gusto, pero también una profunda curiosidad por la humanidad y no como sustantivo, sino como adjetivo, ¿no? Lo que tenemos las personas en esta humanidad de lo que somos, de lo que no vemos y que está ahí todo el tiempo. O la persona que va pensativa, también soy un poco fantasiosa. Entonces, me gusta mucho el imaginar las historias y no soy de las que cree que una foto cuenta una historia. O sea, yo creo más bien que una foto sugiere una historia y nosotros nos la contamos al verla. Nosotros llenamos esos huecos, ¿no? O sea, al final nos ponen en el escenario y cada quien, algo que me dices, que decías ahorita retomando, es cómo te sentías en ese momento de hacer la foto, ¿no? O sea, hay momentos en los que quizá tú hayas salido y que estés triste y que notes ahora a la distancia que esas imágenes, la gente tenga rostros quizá más tristes, más, no sé, apagados. No lo sé. ¿Esto sucede? Sí, porque es con lo que vas conectando. También me gusta mucho el humor. Me gusta esa ironía, ¿no? De tal vez una niña en un parque de diversiones pasándola fatal, ¿no? Esas ironías de la vida, de lo que no piensas encontrar, ¿no? También es parte del ser humano, las contradicciones del ser humano. Ajá. Y me gusta mucho porque siento que el encontrar esas contradicciones nos hace más humanos. Es lo que nos hace humanos, las contradicciones. Es como la sombra, ¿no? Como tener una sombra. O sea, es la parte luminosa y la parte oscura. Las contradicciones nos vuelven más humanos. Y por lo tanto, cuando logramos captar eso, que es súper difícil, hay mucha empatía porque justamente la gente conecta con lo que se refleja. Sí, yo también soy esa persona que puedes estar en medio de la fiesta y pasarla mal o la tristeza en espacios que tendrían que ser de alegría o al revés, ¿no? La escena en un cementerio y ves a la gente feliz. Bueno, ejemplos te puedo dar muchísimos. Entiendo que eres franco-mexicana, ¿no? No, canadiense, que es canadiense, tienes parte de canadiense, perdón. Y que has estado en varias partes del mundo retratando gente, ¿no? ¿Qué tanto cambian los escenarios, la gente, el ambiente en cada una de las calles? ¿Sí encuentras un sabor distinto en cada país o al final el fondo como tal de la humanidad, de la gente a la que retratas, es el mismo o realmente sí existen demasiadas diferencias? Eso ha sido súper interesante para mí en esta como búsqueda como de querer traspasar las capas, ¿no? Como te digo, desde lo más superficial que puede ser la geometría, el color y demás, pero hasta querer llegar un poquito a la médula de lo que estamos viendo, veo... O sea, la respuesta corta sería todos somos iguales. Eso es maravilloso. Ok, increíble. Con piel de color diferente, nos vistamos diferente, unos comen con la mano, otros comen con un tenedor, otros comen con palillos. En el fondo, el ser humano es igual y nos emocionan las mismas cosas, nos conmueven las mismas cosas. Entonces, reaccionamos ante una sonrisa igual aquí y en donde tú me lo pongas. Lo que varía si son ciertos costumbres o varía el ambiente, evidentemente no es la misma luz ni siquiera, ¿no? Estar en Canadá que estar en Cancún o Ciudad de México o la luz es diferente, también los escenarios. No es lo mismo estarte paseando en Nueva York que en Querétaro, donde vivo, ¿no? Y cambia y a veces eso puede ser un poco... nos sacude. Yo descubro que me siento cómoda, al menos en cualquier... hasta ahora no he encontrado un lugar que me haga sentir incómoda o que me haya paralizado. Sin embargo, a veces sí es más fácil entrar como en el flow, ¿no? En el ritmo de una ciudad y a veces es un poquito más difícil. También la gente coopera, ¿no? A los neoyorquinos les encanta que les tomes. Es parte casi que del ser New Yorker, les encanta la foto. Por ejemplo, estuve haciendo una residencia en Francia. La gente es mucho más reactiva. Reservada, ¿no? Más... Exacto, más reservada y te preguntan por qué y no les gusta y también tienen otro tipo de leyes. Entonces, sí hay estas como diferencias, pero yo las llamo como diferencias de superficie. Al final ves que el ser humano reacciona igual, se conmueve igual y eso es súper bonito porque... O sea, es una lección bonita el encontrar eso. Me parece que en estos tiempos que vivimos, ¿no? El entender que todos en el fondo somos iguales y que al final lo único quizá que cambia es nuestro aspecto y algunas... O sea, hay muchas condiciones sociales, pero al final, como dices, ¿no? Todos reaccionamos igual a una sonrisa. Todos tenemos este tipo de sentimientos. Entonces, me parece muy interesante lo que estás diciendo. Ahora, Sandra, ¿cómo te preparas tú para salir a la calle a tomar fotos? Es decir, ¿cuál es tu paso a paso? Un día agarras hoy y dices, ¿sabes qué? Voy a agarrar mi cámara y ya me voy. O desde una noche antes o una semana antes y dices... ¿Y cómo preparas tu equipo? ¿Qué decisiones tomas antes de salir? Bueno, sí varía. Obviamente que cuando uno tiene un proyecto, varía un poco que con la foto de calle. Sin embargo, yo soy muy disciplinada y me gusta como hacerlo con una periodicidad, si no muy rigurosa, pero que sí con cierto rigor, porque siento que es como entrenar, ¿no? Uno deja de correr dos semanas después de entrenar y lo retomas y te cuesta trabajo levantarte y te duenan las piernas. Entonces, es algo que hay que hacer continuamente porque es como, como dice uno, es como afilar la espada. Hay que siempre estarla afilando, afilando, porque parte de, pues, de la pericia de estar en la calle, que no es lo mismo. Y ahorita, bueno, ahorita voy a hacer un paréntesis, ¿no? Pero tiene que ver con la práctica. Y justamente lo que iba a decir es, no es lo mismo. O sea, la foto de calle es como, como el jazz. Y sabes una cosa, no es coincidencia que hayan tenido surgimientos parecidos, ¿no? Incluso en Nueva York y demás, tuvo un surgimiento casi paralelo el jazz con ya la práctica de lo que le llaman foto de calle, ¿no? Porque la foto de calle ha existido siempre, solo que el nombre es relativamente reciente. Es eso, es improvisar y es muy difícil. Y ese es el reto, la adrenalina del reto. Pero no es lo mismo que estar, aunque ambos, ambas tipos de fotografía tienen su lado de dificultad o su complejidad. Pero cuando controlas tal vez la luz o al modelo le dices que se mueva o cambias la ropa porque no se le ve bien. Es un tipo de fotografía y cuando tú estás en la calle tienes que hacer lo mejor con lo que hay. Totalmente. Sí. ¿Qué tanto, esta analogía que haces y esta referencia que haces en cuanto a foto de estudio, donde escenas y tú en la calle construyes esa escena? Es decir, tú ves un spot, un lugar y dices, creo que aquí puede pasar algo interesante o simplemente es una obra de la casualidad. ¿O qué tanto hay de porcentaje en este tipo de tomas? Normalmente, como a mí me gustan las escenas con luz, normalmente, si digo, hoy voy a salir, ya tengo pensado a esa hora del día donde pega la luz. Normalmente, será muy raro que me llame la atención lugares que tengan luz plana, luz pareja, que esté todo parejo. Por muy interesante que sea el movimiento de la gente, no me estimula tanto. Entonces, de entrada, para mí, casi que la luz es lo que, ¿no? ¿Por dónde está la buena luz a esta hora? Y encontrar un espacio con movimiento, con gente. Me gusta esta cosa del movimiento, de la gente. Me gusta llenar encuadres. Digo, igual hay veces donde experimento y hago cosas más minimalistas y todo. Pero sí busco ese tipo de espacios donde, de entrada, la luz. Y ya después los voy analizando. Me dejo llevar por la intuición también. Qué bien. En foto de calle hay este dicho, ¿no?, que existen los cazadores y los pescadores. Y es una analogía padrísima, porque el pescador es el que se espera y trabaja la escena. Horas ahí hasta que pasen, hasta que pican. Y los cazadores, ¿no?, están detrás. Pum, 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 pum. Y yo mucho tiempo fui muy cazadora. Y hasta hace poco, creo que me encontré un poco más de serenidad. Y ahora disfruto mucho trabajar la escena. Entonces, ser cazador es dejarte llevar por el instinto. Sí, y estar anticipando. Tiene una cosa muy padre, porque incluso alguien me preguntaba, ¿te pones música? Y yo, no. O sea, yo necesito mis cinco sentidos. Claro. O sea, porque yo sé, yo estoy oyendo la plática de los que vienen atrás. Y sé que va a pasar corriendo un niño, ¿no?, de que empiezan, fulanito, Juanito, no te vayas. Y, ay, aquí viene un niño corriendo. Y yo preparo mi cámara, porque sé que va a pasar un niño corriendo. Y al lado hay un taxi amarillo y el cielo azul, ¿no? Entonces, el ser cazadora tiene esta cosa donde el instinto y los cinco sentidos. Y el ser pescador, no. O sea, es esperar. Trabajar la escena. Perdón. Ver los encuadres. Es un poquito, ahorita que decías esta escena, ¿no?, del niño que corre y que de repente sabes qué va a pasar. Es un poquito ver el futuro durante unos segundos adelante en decir, esto va a pasar dentro de unos segundos. Mi cámara tiene que estar lista para hacer ese tiro, ¿no? Sí. ¿Cómo configuras tu cámara? Es decir, que ya llegas al lugar, la configuras conforme a la luz. Entiendo que debes de tener un muy buen scouting para decir, este es el lugar al que voy a estar porque la luz aquí va a pegar muy bonito a cierta hora, ¿no? Y además existen quizá estructuras por el tema de la arquitectura que digas, esto me puede ayudar a componer. Entonces, ¿qué tanto preparas esa escena? ¿Y cómo es que configuras tu cámara cuando llegas al lugar? ¿Es instinto también? ¿Cómo funciona eso? Pues, mira, voy a confesar que soy una obsesiva de las listas. Muy bien. Hay listas para todo. Entonces, tengo mi lista de lugares. Ok. Sí, lugares para ir en la tarde, en la mañana, lugares para ir cuando la luz está dura, lugares que tiene reflejos, ¿no? Porque luego salgo y la luz no está como me gusta. Y yo siempre digo, cuando no hay buena luz, siempre están los reflejos, ¿no? Entonces, ya tengo que decir la vitrina, no sé qué. Y si voy a un lugar que no conozco bien, estoy de vacaciones, también hago mis listas, donde me gustaría, donde visto, ¿no? Me informo, hago mucha investigación. Esas listas deben valer oro ahora. Ana, Ana, digo, Sandra. Hay veces que las comparto. Es increíble. ¿A qué hora vas a ir? Aquí te va mi lista, ¿no? Ahí llega a tal lugar. Eso me parece bien interesante. Y además, algo que dices, que quiero resaltar es, te preparas mucho para llegar a hacerlo, ¿no? O sea, no es de llegar y, ah, claro, vamos a hacer una foto y ya, no, nada más es llegar a ver clic. Hay todo un trabajo atrás y hay todo un esfuerzo para poder, no sabes qué escena te vas a encontrar, pero sabes que la luz y las condiciones pueden estar para que tú tomes una foto que pueda ser espectacular. Y lo bonito es, o al menos para mí, que no voy casada con un plan. Excelente. O sea, sí hay un rigor en la investigación, en lo previo, ¿no? A salir a la calle. Pero una vez que estoy ahí, me dejo también llevar por la intuición. Porque igual y el lugar que yo pensé que iba a estar súper, está súper aburrido. Cambio, no pasa nada. También hay que disfrutarlo mucho porque si uno va con un plan, entonces te puedes frustrar mucho, ¿no? Y, bueno, mi cámara, obviamente, llego al lugar y la preparo. Yo tengo un rango, ¿no? Me gusta que todo salga a foco. Lo preparo. Y como siempre digo, hay que tener una relación con tu cámara casi que como de pareja, ¿no? Y donde ya sabes en qué momento. O sea, yo ya como alquimista voy moviendo. Pero yo ya sé que, por ejemplo, la apertura, pues, tampoco la puedo mover mucho. Porque si quiero que todo salga enfocado, pues, no la puedo mover mucho. Entonces, juego con la velocidad o juego con el ISO. O sea, y es una cosa también muy, mi relación con la cámara también es como muy intuitiva. Pero ya después de conocernos, ¿no? Claro. Es como cuando tienes una pareja y no llega al restaurante y ya sabes que seguramente cuando llegue va a pedir un martín y se lo pides antes, ¿no? Pero pues eso no lo puedes hacer con la persona que sales por primera vez, ¿no? Pues digo, es el ejemplo que se me vino a la cabeza. Porque si hay una cosa muy cercana, muy íntima con la cámara. Yo tengo amigos que ni siquiera les gusta que vean cuáles son sus configuraciones, ¿no? Claro. Pero bueno, yo más bien, si llego al lugar, hago mis ajustes y después, no es que me case con ellos. Voy experimentando también y a veces, aunque no esté todo a foco, tampoco creo en las... Eso es una lección relativamente reciente. Antes yo pensaba que todo tenía que ser perfecto en una foto, ¿no? Que tenía que ser a foco perfecto, que tenía que ser el encuadre perfecto, que si no estaba a derecha ya, ¿sí? Ahora creo más en el poder de la emoción, en el poder emotivo de la fotografía. Y creo que hay fotos maravillosas que si nos pusiéramos en el rigor técnico, no pasan el examen. Hubieran sido descartadas, ¿no? Por supuesto, y que ahora son icónicas, ¿no? Fotos de Cartier-Rezón, o no sé, o sea, te podría dar igual ejemplos que no pasarían el rigor técnico y que son fotos icónicas. ¿Por qué? Yo creo que el ingrediente más poderoso es la parte de la emoción, ¿no? El asombro que te puede dar una imagen o un momento congelado, aunque no esté a foco, aunque se sienta el grano del ISO, ¿sí? Está un poco barrida porque la velocidad estaba lenta. Entonces, sí, sí hay una parte de dejarse llevar, pero... Perdóname, perdón, es que está pasando la ambulancia y se escuchan. Pero algo que me gusta mucho de lo que dices es que buscas que aunque la foto no sea perfecta, ¿no? Te transmita o transmita una emoción, que tenga algo que realmente, que técnicamente quizá pudo haber algo ahí que se pudo haber cambiado para que fuera diferente, pero que al final el mensaje es lo que importa. O sea, como medio de comunicación, la imagen, ¿no? Quizás si no es perfecta, te debe de llevar y transmitir al que lo ve y como decíamos al principio, cada quien va llenando esos huecos con la historia que estás contando ahí. Entonces, me parece importante que aunque haya toda una preparación atrás y como retomando todo esto es, aunque hay toda una preparación atrás, sí hay una foto que hay un foco que quizá se te fue un poquito, etcétera, pero la foto a ti te mueve y para la gente que nos está viendo te mueve o te transmite algo, no la borres desde cama, ¿no? En algún momento platicábamos, decíamos, no borres ninguna foto en el lugar donde estás tomándola porque crees que salió mal. Espera que regreses a tu casa, las bajas en tu computadora, las ves en una pantalla grande y quizá ahí tomen un sentido completamente diferente. Sí, y de hecho quisiera agregar que hago mucho hincapié en la parte de investigar, de prepararse, o sea, lo que no se ve, porque la foto de calle da, y también de conocer tu equipo, porque la foto de calle da la impresión de que son capturas como de suerte. Ay, qué suerte que pasó esa señora cuando estabas ahí, qué suerte que le pegó la luz en la cara, qué suerte que, y cuando, cuando tú sabes, ¿no? Que, tú sabes qué, yo estuve esperando media hora en cunclillas y después no podía ni pararme porque las rodillas estaban tiesas, o estuve investigando en qué momento pasaba la luz, o que hoy iba a haber una procesión, o que, sí, pues ya no es tan de suerte. Digo, hay cosas que sí, obviamente yo tengo tomas que sí fueron de suerte, ¿no? Que dije, bueno, lo único que tuve que hacer fue levantar la cámara porque casi que me regalaron la foto. Pero, sí, sí es eso, ¿no? Hay que tener esta, y me gusta hacer mucho hincapié porque quienes quieran empezar, sobre todo, ¿no? Porque los que ya practican es algo que descubres con cierta frustración, porque obviamente yo también empecé a hacer fotos de calle pensando, bueno, hoy voy a tener suerte, ¿no? Y no, y creo que entre más hagas esa preparación previa, más fácil va a ser entrar en este mundo tan, de verdad es muy fascinante, a mí se me va el tiempo, es como, como, pum, desconectarme y estar en el ritmo de la ciudad. Y que es una preparación que no solamente es como, ah, saber dónde está la cámara, o sea, dónde está una buena luz o una buena locación donde podría pasar lo interesante, ¿no? Sino también toda esta cultura visual que podamos llegar a consumir, ¿no? O sea, tener todas estas referencias visuales de otros fotógrafos, consumir muchas imágenes para que también, como tú decías hace rato, si de repente dejas de hacer ejercicio un rato, ¿no? Y cuando quieres retomarlo, pues te cuesta trabajo porque como que el músculo ahí no funciona. Y creo que también en el caso de la foto, cuando dejas, como dices, si lo dejas de hacer, de repente cuando vuelves a salir es como de, ah, te hallas medio fuera de lugar. Y si además no tienes como un conocimiento visual amplio que te ayude a identificar ciertas cosas que digan, esto es interesante o esto me recuerda a esto que vi, etcétera, es donde se empieza. O sea, no es un agarro mi cámara y me salgo, sino hay toda una construcción atrás y hay todo un trabajo atrás, ¿no? Es una obra de la casualidad, la foto de la calle. Y me parece súper importante lo que estás diciendo. Sí, así es. Sí, sí, es toda una construcción, ¿no? De lo que queremos. Y también se vale, si hay quien dice, yo solo quiero salir y tomar fotos cuando... O sea, también se vale esa práctica. Totalmente. Totalmente. Oye, Sandra, ¿qué cámara estás usando? Cuando sales a hacer foto de calle, ¿cuál es la cámara que utilizas? Si tienes algún lente favorito, ¿cómo decides qué equipo llevar? ¿Qué tan cargada vas de equipo? ¿Cómo lo haces? Mira, para foto de calle, mi favorita es la X100V. Una joya esa cámara. Es una joya, o sea, no solo es bonita, o sea, yo la pongo y digo, ay, además es muy bonita. Totalmente. O sea, no es una cámara, un objeto bonito, sino que tiene un lente que me encanta, que es un 23 milímetros, F2.8, tiene muy buena luz, es un muy buen lente, es una cámara compacta. Yo salgo con un bolso pequeño, la meto ahí y no voy muy cargada. Para foto de calle no me gusta salir con todo el arsenal de cosas. Si quiero experimentar y hacer cosas más complejas, me llevo la X-T4. Siempre cargo el 23, que es un lente igual al de la X100V, pero últimamente he estado experimentando con el 16 milímetros. Ok. Y estoy, así que hasta el otro día le decía a un amigo, yo creo que se está convirtiendo en mi favorito para foto de calle, cosa que nunca pensé, pero esta cosa del gran angular, de encuadres como mucho más amplios, me está encantando como esa experimentación. Y me imagino que también es un reto, o sea, al tener una escena mucho más amplia, tú decías hace rato, me gusta llenar estos espacios, ¿no? Y el tener un lienzo mucho más amplio te ayuda a que tu construcción, a tus encuadres sean mucho más complejos, ¿no? Podrías tener mayor complejidad en eso. Por supuesto. Exacto. Al principio cuando dije voy a ver, porque yo compré ese 16 milímetros como con otras ideas, lo voy a sacar a la calle. Y al principio decía, bueno, ¿y ahora qué hago para llenar el encuadre? Como que ya está, ya mi ojo pues prácticamente está formateado, ¿no? Al 23 milímetros y yo casi que puedo disparar casi que sin ver, porque ya sé qué es lo que entra, pero con el 16 sentía que era mucho y ahora qué, me acerco, me alejo, o sea, pero es lo mismo que te decía hace rato. Ya una vez que nos conocemos bien, que yo más bien conozco bien al ente, yo decía, esto es una maravilla. Y a las posibilidades fue así como. Era salirte un poco también de tu zona de confort, ¿no? O sea, como dices, ya tenía tan medido el ente que ya decía, aquí lo tomo y sé que va a encuadrar y de repente te abren el panorama y te sales un poquito de la zona de confort y dices, ahora con qué lleno todo este espacio, ¿no? Sí, sí. Y entonces como que voy jugando un poco, ¿no? A veces con la X100V que me gusta mucho y que yo, o sea, para mí es mi cámara oficial de la foto de calle. Excelente. Pero también salgo con la X-T4 y cargo los dos lentes nada más, pues por si se ofrece y últimamente más el 16 milímetros que me ha gustado mucho lo que, los resultados. Excelente. Vamos, ya hay varios comentarios aquí, tanto en Facebook como en YouTube y me gustaría repasar un poquito, ¿no? Bueno, pues primero saludar a Guillermo Calderón, quien nos manda ahí un saludo y se venga. ¡Gracias! Al buen Flo, un abrazo enorme a los dos. Memo, Guillermo Calderón dice, qué buenas fotos y coincido completamente con esto, ¿no? Gracias. Tenemos aquí a Alexa, que manda corazoncitos. A Jimmy, a Qualky, ¿no? Viejo amigo. Claro. A Paulina también, un saludo. Hola, Paulina. Saludos al Playa y a Sandra de parte de Sando, que seguramente también estuvo por acá hace algunos meses, algunos días. Víctor Herrera también nos manda saludos. Y por aquí viene una pregunta de Guillermo Calderón, que dice, ¿cuál sería el mejor tip que pueda compartirnos, Sandra? Voy a guardar esa pregunta, Sandra, para más adelante, para tener un poquito más ahí, pero ahorita regresamos con eso, ¿vale? Hay una pregunta aquí de Paulina N. que me parece muy interesante y que me gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Cómo es, cómo afrontas tú el hecho de ser mujer en un país como el que vivimos, en el que da miedo, ¿no? De pronto estar sola y hacer foto de calle. Eso me parece muy, muy interesante. Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, pues, yo diría que hasta ahora no he tenido problema y tampoco siento miedo. O sea, yo evidentemente no busco zonas muy solas o zonas que ya sé que son peligrosas. O sea, no tengo ese grado de aventura. Soy aventurera para otro tipo de cosas, ¿no? Pero entonces también por eso tomo mucha foto de día. Ok. Pero si soy honesta, no he sentido ese miedo a la hora de estar tomando fotos, porque también como me gustan escenarios concurridos y escenarios con movimiento, siento un poco que, pues, que estoy con gente. No sé, tal vez he sentido más miedo cuando estoy en otro tipo de locaciones donde no hay gente, donde estoy realmente sola. Y que digo, ahí es donde siento un poco de miedo. Pero yo no siento miedo. No siento que por ser mujer, o sea, yo sé que obviamente el tema de la seguridad y para las mujeres es muy delicado. Pero yo al estar practicando en el tipo de escenarios que me gusta fotografiar, no he sentido ese miedo o ese riesgo, ¿no? Pero también soy muy cautelosa. Yo diría, bueno, hay que ser discretos con la cámara. A mí también por eso me gusta la X100V. Súper discreta. Es chiquita, no tiene, ni siquiera tiene logo, nada. Hay mucha gente que cree que es una cámara análoga y me dice, hasta les da flojera, ¿no? No, ni siquiera es atractivo. Entonces, también no estoy exhibiendo la cámara. Yo también visto de manera, normalmente hasta tengo, yo digo que es como mi vestimenta muleto, ¿no? Que ya tengo casi que hasta la playera, los pantalones, todo mi outfit de salir a la calle. Y es muy como bajo perfil. No traigo cosas vistosas. Mi bolso es bastante X, ¿no? Y así me siento, también me dejo llevar por la intuición, ¿no? Si alguien me dice que esto está raro, ya la gente se está poniendo pesada o veo que están reaccionando no muy agradablemente a que yo esté tomando fotos, en ese momento me retiro, ¿no? No le hago al valiente. Bueno, me parece interesante y como redondeando un poquito lo que dices es, hay una preparación previa de tus fotos, ¿no? Sabes a qué lugares ir, dónde puedes estar seguro. Si en algún momento sientes que algo no te está cuadrando, ¿no? Esta intuición, me imagino que haya habido más de un lugar en el que dices, ¿sabes qué? Vámonos de aquí, vamos a otro lado y adiós, ¿no? O sea, no exponerse de más. Y como dices, manejar este bajo perfil, etcétera. A mí, cuando hacía foto de calle, soy un tipo muy grande y bastante amplio. Entonces, era difícil pasar desapercibido, pero entiendo el punto. Y qué bueno que comparte estos tips como de cómo cuidarte y seguir la intuición y, pues, no exponerte por una foto, ¿no? Creo que eso también es importante. Total. Bueno, al menos en mi caso, sí. Hay gente que sí arriesga o le apuesta a ese tipo de riesgos. Yo no creo que sea necesario. Y sobre todo, Paulina, si tú, por ejemplo, estás empezando o todavía no la practicas mucho, mi primer consejo es ve a lugares donde te sientas segura. punto. O sea, porque si no, hasta uno tiene que estar relajado para poder hacer fotografías, porque también eso se contagia, ¿sabes? Es una cosa muy, un poco, ni siquiera sé cómo decirlo, ¿no? Pero en el momento en que la gente te ve relajada, también se relaja. Si te ve tensa, la gente también dice, bueno, ¿por qué está tensa, no? Si en el momento en que la gente te ve relajada, ya no se engancha con que estés tomando fotos, pero el primer, primer paso es ir a lugares donde te sientas segura. Aunque tengas que volver al mismo siempre, créeme que un mismo lugar tiene todas las posibilidades. Nunca va a ser igual. Día tras día cambia la luz, cambia la gente que pasa, cambia todo. Entonces, uno puede tener una listita de cinco lugares donde uno se siente bien y estarlos trabajando y trabajando y trabajando. Perfecto. Muchas gracias por esos consejos, Sandra. Alfonso Zavala nos pregunta que qué escaparates digitales tiene Fujiméxico para los fotógrafos. Hay un club, ¿cómo formas parte de él? Bueno, pues está la página de Facebook en donde, bueno, pues somos una comunidad entre ex-fotógrafos y usuarios de Fuji en donde vamos a ir compartiendo. Lo bueno me parece que de Facebook ahí es que nosotros mismos como ex-fotógrafos representantes de la marca interactuamos con las fotos de los usuarios. Y, bueno, pues por ahí creo que podría ser un buen escaparate para Alfonso si quiere empezar a compartirnos sus fotos con equipo Fuji. También por ahí, Vero Franco nos pregunta, ¿si prefieres foto de calle de día o de noche? ¿Y qué hace para solucionar la falta de luz en la noche? Nos decías que te gusta mucho hacer foto de día. ¿Qué tanto has hecho de noche? Y cuando lo has hecho, ¿cómo solucionas esto? Fíjate que sí hago de noche también. Hago mucho más de día por este gusto, porque además yo soy diurna. Yo soy de pararme temprano, así como los girasoles, ¿no? Y ya se mete el sol y yo ya empiezo a bostezar. Y adorme. Pero me gusta mucho la foto de noche, porque es otra posibilidad, otro mood, ¿no? Otro ánimo. Y para la foto de noche, para solucionar la falta de luz, yo escojo lugares con buena iluminación. Ok. ¿Sí? He estado comentando con flash, pero todavía no domino. A mí el flash, más que por la luz, me gustan los efectos dramáticos que puede dar. Incluso he estado experimentando con flash de día. Pero me gusta ir. Vero, yo te aconsejaría, si quieres hacer foto de noche, búscate también, analiza. ¿Qué lugares tienen una buena iluminación? Con una, por ejemplo, las paradas de autobuses o los puestos de tacos o vitrinas, anuncios luminosos. Y trabaja la escena, ¿no? Como visualmente, analízala, estúdiala. Y puede ser potencialmente muy interesante los espacios con buena luz. Yo lo que hago es buscar fuentes de luz interesantes que me puedan dar efectos dramáticos en la foto de noche. Excelente. Muchísimas gracias, Sandra, por eso. Lucía Capa nos dice, saludos, súper lindo tu trabajo. Gracias. Pero Rey dice, hola Sandy, hola Román, desde Atotonilco, de Tula, Hidalgo. Pronto va a ir a Querétaro y a ver si salen tus fotos de calle. Ahí, ahí, para que estén casando, ¿no? Buenísimo. Mario Díaz nos dice, saludos, excelente plática, muchas felicidades. Soy arquitecto aficionado a la fotografía e iniciando en la fotografía de calle. Y saludos desde Tuxla, Gutiérrez, Chiapas. Qué bien. Un saludo hasta allá. Y, bueno, para ir como ya un poquito redondeando y medio cerrado, la hora se pasa rapidísimo. Y retomando un poquito la pregunta que decía Guillermo Galderón. ¿Cuáles son los, él decía el mejor tip, pero yo te pediría, ¿cuáles son tres consejos que puedas darle a los usuarios para decir, como, para hacer foto de calle? Ya sea para principiantes, para avanzados. ¿Cuáles son los tres consejos que diría, esto deberían tomarlo en cuenta? Bueno, el primero, yo diría, busca inspiración no solo en la fotografía. Es algo que, o sea, está bien conocer el trabajo de más fotógrafos, ver imágenes, pero la foto de calle también tiene que ver con la narrativa de lo cotidiano. Entonces, el tener fuentes de literatura, el ir al museo y ver cuadros, aunque sea de pintura abstracta, no importa. O sea, toda esa información visual nos nutre. Y veo que es un consejo que casi nadie da y que digo, es básico tener fuentes de inspiración alternas, porque yo digo, los fotógrafos a veces nos vemos demasiado el ombligo. Es de las, un amigo, un súper fotógrafo que se llama Jorge Delgado decía, ¿por qué hacen un festival de cine y va todo mundo? Hacen un festival de foto y solo van fotógrafos. Entonces, creo que nos falta nutrirnos de otras disciplinas, otras artes, incluso hasta de la misma ciencia, como para ampliar nuestra visión y también entender mejor el mundo y eso se va a plasmar en nuestras fotografías. Creo que ese sería un primer consejo. Otro consejo es, volvámonos observadores más conscientes. Ahorita con las redes sociales nos hemos vuelto observadores ligeros. Consumimos información visual con una ligereza que cuando la analizamos es impresionante. Entonces, yo diría, cuando encuentren una imagen que les gusta, analicen por qué. ¿Qué? ¿Qué tiene? Es la luz, es la composición, es la emoción, son los colores. Pero eso los va a empezar también a hacer entender qué es lo que les llama la atención, qué es lo que les gusta. Idealmente, sus propias fotos, imprimanlas y véanlas, rayenlas. A ver, aquí hay capas o la ley de tercios o la luz. Imprímenlas, véanlas, analícenlas. O sea, a tener el hábito de analizar imágenes ya sea propias o de otros fotógrafos o fotógrafas. Es también, creo, que para mí ha sido una de las actividades que más me ha nutrido, que más me ha enriquecido. Y el tercero es practicar. Practicar. La práctica sea el maestro. No hay más. Por más que veamos videos de superfotógrafos dando consejos, por más que nos devoremos todos los libros de fotografía, que sepamos perfectamente cómo funciona una cámara, si no salimos a practicar, no hay nada. Entonces, también perderle el miedo. Y dentro de este consejo de practicar, tal vez ir paso a paso con lo que nos sintamos cómodos. Porque en la foto de calle está este tabú de que todos tenemos que acercarnos a la gente y casi que invadir el espacio privado de la gente, porque si no, no hacemos foto de calle. Y yo siempre digo, eso no es para todos. Cada quien encontrará su manera, cada quien irá aproximándose a la gente al ritmo que uno quiera. Pero eso solo también se logra con la práctica. Uno va tomando confianza y uno también va encontrando el tipo de escenas que le gusta trabajar. Perfecto. O sea, me parecen grandes consejos, la verdad es que más allá de, ¿no? De, este, ah, la cámara tiene que ir así, acá hablas de consejos que son muy prácticos y que cualquiera puede poner en práctica y que nos va a llevar a mejorar. Así que muchísimas gracias por esos consejos. Y tengo una última pregunta por acá que llegó por Instagram. Y creo que tiene un poquito con lo que decías al final. La interacción con las personas. ¿Cómo hacer que cooperen y que no les genere incomodidad a las personas que estás retratando en calle? ¿Cómo haces eso? Es, es una pregunta recurrente y hay como muchas respuestas, ¿no? Como el espectro. Desde el pasar desapercibido, que yo no creo en eso mucho, pero sí hay ciertos trucos, ¿no? Que son muy básicos, ¿no? No mires a los ojos a la gente. Yo hay veces donde sí tengo, he desarrollado unas capacidades histriónicas de que saludo a alguien que no está, estoy saludando. Sí, ahorita te alcanzo. A ver, ponte, ponte. O sea, quien vaya conmigo va a decir, está loca, ¿no? Está literal actuando, pero uno va encontrando para ser discreto, tal vez no siempre. Hay veces en la calle donde en el momento que te llevas la cámara, a los ojos la gente se quita. Todos voltean a verte, ¿no? Entonces estoy, no sé, como que simulando que estoy checando mis fotos, pero en realidad tengo con la pantalla, estoy tomando las fotos. Pero creo que para mí, y siempre lo digo, la mejor cualidad es lograr que la gente se sienta cómoda con tu presencia. Hay fotografías, hay acercamientos en los que es imposible que la gente no note tu presencia. Claro. O sea, no estás, pero por alguna razón, si tú te mueves con, con seguridad, con confianza, con tranquilidad, la gente llega un momento donde se siente cómoda. O sea, ya dejas, en un principio puede ser como que, ¿qué está haciendo esta mujer con la cámara? Pero llega un momento donde ya te vuelves parte del escenario, ya no, o sea, ya no te miran. Entonces, eso también se logra con la práctica, porque al principio somos muy temerosos. Me van a ver y, ¿qué van a decir? Ya me hizo una cara. Pero una vez que logramos, que sonreímos, que nos vean tranquilos, la gente se siente cómoda con nuestra presencia y son más permisivos de lo que nosotros pensamos que pueden ser. Es también como un descubrimiento. Oye, cuando la gente se siente cómoda, ya, te deja, te deja ser porque ve que eres inofensivo. Está, está excelente eso que dices. Hay una última pregunta por acá que nos están llegando a través de Facebook, que nos dice, por acá es, Gons Ad, dice, ¿cuál es tu perfil de color de Fuji favorito o favoritos? ¿Utilizas estas simulaciones, Sandra? ¿Cuál es la que utilizas? Si es que es así. Normalmente, yo diría que es el único que uso, es el Provia estándar. Ok. ¿Qué características te gusta de Provia? Me gusta el manejo de colores. Me gusta el manejo de los contrastes. Ok. Pero sobre todo, como, como los colores, ¿no? Que, que se logran. En el tipo de foto que yo hago, que hay mucho color y hay mucha luz, siento que, que va muy bien. ¿Haces algo en post? Porque hay otros que los he, que los he usado, por ejemplo, el de, de los de Adobe, que vienen, que yo, cuando, cuando uso Lightroom, el Adobe de colores me gusta, porque son colores muy vívidos, pero me sigue gustando más el Provia estándar. Creo que, que no es, no es tan exagerado el resalte de color, sino, muy mesurado, sin que se pierda esa luminosidad. Excelente. Pues mira, ya estamos ya casi llegando a la hora y, bueno, pues quisiera agradecerte por haber estado aquí con nosotros, por haber platicado, por habernos compartido tanto conocimiento y toda esta experiencia y consejos que estoy seguro que a la gente que nos está viendo tanto en YouTube como en Facebook, bueno, pues está aprendiendo mucho. Y pues me gustaría que nos dijeras dónde pueden encontrar más de tu trabajo, dónde pueden seguirte, tus redes, todo lo que nos quieras decir de eso. Claro que sí. En Instagram me encuentran como Vita, con V guión bajo flumen. En mi sitio web es vitaflumen.com, todo junto. Y también si buscan Vita Flumen Fotografía en Facebook, esa es mi página de Facebook. Y me encantará que me manden un mensaje, sus preguntas. Estoy también en el grupo de Facebook que, que, que dijo Román, De, el grupo de Fuji, de Facebook. Y ahí estamos interactuando, respondiendo preguntas. Este, es un grupo bien bonito que los invitamos a que se unan, porque hay una interacción constante y cercana, ¿no? Excelente. Pues muchísimas gracias. Creo que con esto podemos ya ir cerrando, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias también a todas las personas que se conectaron y que, bueno, pues estuvieron aquí mandando sus preguntas e interactuando con nosotros. Y, bueno, Sandra, pues muchísimas gracias. Un placer, de verdad, tener muchísimas ganas de platicar contigo. y a los que no la sigan y que vean esto ahorita o posteriormente que se quede aquí guardado, de verdad, vayan a seguir el trabajo de Sandra que les va a gustar muchísimo. Y, no, pues nada, si quieras agregar algo más. No, muchas gracias. Igual se me pasó de volada. Gracias a los que se conectaron, a los que mandaron mensaje, gracias a ti por esta charla tan amena, que de verdad se me fue súper rápido. Y, bueno, ya tendremos oportunidad en otra ocasión de seguir con, con, con este intercambio tan, tan lindo. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, pues nos despedimos muchachos hasta aquí y los esperamos el próximo mes. Les recordamos también que en el canal de Fujifilm, si ustedes quieren saber consejos sobre cómo usar su cámara, cómo hacer cierto tipo de fotografías, bueno, en el canal van a poder encontrar muchísimos videos que, que estamos preparando para ustedes para hacer foto astronómica, foto de comida. Hay una infinidad de temas ahí que hemos estado preparando y que pueden consultar y que si quieren también que toquemos algún tema en especial, pues escríbanos a través de las redes de Fujifilm y con gusto también lo, lo venimos a platicar. Y bueno, el próximo mes tenemos a Jackson, también otro de los ex fotógrafos, que nos va a hablar un poquito de foto comercial, así que, pues no se lo pierdan y esténse atentos a las redes sociales de Fujifilm para tener un poquito más de información. Así que nosotros fuimos Sandra y Román Vitaflumen y Talladura y nos vemos en la siguiente muchachos. Hasta la próxima. Gracias.